¡Oh! ¡Au! Me lo soñé. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen jour! ¿Es para el mismo? ¡Morning! Sí. ¡Hola, chicos, chavales! Es que no tenemos intro, es muy aburrido. Es el pop. ¡Ay, ya! Siempre lo repites, ya saben que no tenemos intro. ¿Cómo ya se dieron cuenta por el título? ¿Quieres pones ver tú? Sí. Hoy vamos a hacer un reaccionando a videos viejos. Y ya, pon los videos. A ver, no. No, yo el contexto está en que vamos a reaccionar a videos de nosotras de chiquitas porque mi papá recuperó como un disco duro de una computadora donde yo subía todo, o sea, de que pasaban todas mis fotos porque mis papás cometieron el error de darme un iPod a los... ¿Cuántos años tenían en 2013? No sé. Tenía como nueve años. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014. Obviamente, en 2004, al 2014 tengo 10 años. El punto es que estaba muy chiquita y grababa cualquier babosada. O sea, de esas personas que dicen como, ya no sé, creen youtubers o algo así. Yo. Y también hay fotos de Emily. Entonces, vamos a reaccionar a casi todas las fotos porque son un buen. De verdad, eran un chorro. Ahorita las pasé todas a mi iPad y vamos a estar reaccionando junto con ustedes. O sea, algunas fotos yo recuerdo y videos que grababa. O sea, sé cosas que había ahí. Pero, veamos, qué babosadas se nos ocurrían. Porque neta teníamos... Ok, vamos a empezar con esta foto mía. O sea, vean, les digo, tenía como un cacahuatito. O sea, literal era un iPod en el corte. Ok, ya, siguiente. Neta. Ah, bueno, ahí tenía... Alcanzan a ver que tenía como... Esas pulseras de liga que te pones aquí de que toda la mano. Ay, no, qué nakas modas. O sea, no manches ver mi delineado. O sea, neta, decíte que flaca, te rezo, por favor. La que estaba bien. Ay, no, 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 no. ¿Por qué? A lo mejor que fuimos a una fiesta y era de vaqueros. ¿Por qué? ¿Por qué sin fiesta de vaqueros? ¿What the fuck? No, esa foto no. No sé por qué no hacía fotos así. Vean. Estoy toda... Ese es Emily, ¿no? ¿Es un cero? No, ¿cuál es un cero? Es un bebé. Porque jugábamos a los bebés, jugábamos a todas las cosas. Pero bien peinadita, con moñito y toda la cosa bien linda. Qué desagradable. Vallena de arena. Ay, no, eso era cuando estaba de moda rétrica. No, mami. Ay, yo en la escuela, para que vean que sí estudiaba. Igual también me... O sea, me tomaba, espera, ya me tomaba fotos como señora así, literal. Ay, es una foto de mi bebé. ¿Qué es eso? Ay, bebé. Parece que te pusieron la carpeta arriba. ¿Qué es eso? No, en el kinder. Esa niña se llama... Estoy segura que se llama Andrea. Literal, era mi mejor amiga del kinder. Había una que se llamaba... Ayúdenme a localizarla, estaría increíble. Había una que se llamaba África, ¿no? No me acuerdo, mamá. Yo soy mejor de esa que era mi mejor amiga. Y me caía muy bien, pero no me haces pena de ella. Ay, ahorita tus amigos me caían re mal. Ay, nuestro primo. Y de estos hay como así. Estos son como así. No, 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 no. La funda... O sea, es que me compraron una vez... O sea, ahí tenía un iPhone, el iPhone 4. Me compraron una vez esa funda de Hello Kitty. Nada. O sea, yo me creía, yo me sentía... Sin la funda también. Increíble. Igual. Pero las fotos que me tomaron en el lugar era como diseño. Qué vergüenza es esas fotos. Me da mucha... Ay, no. Isa. ¿Qué va? Yo estoy así. Ay, ¿cómo se van a hacer esos moños? Ay, mi mamá. Es en un festival de la escuela. Y vean, mi primo se vistió de... Es que era como bailes así de que típicos. Yo bailé salsa. No, yo bailé salsa. Yo pienso que bailé salsa porque tiene su falda. Pero yo no me imagino. Y Emily no sé qué bailó, pero vean esos zapatos. Ay, los tíos están igual. Cálmate. Ay, la boda de mi guía. La boda de mi guía. La boda de mi guía. Me dan todos bien guapitos. Ay, nuestros guapos con nuestras marcas. Esos tenis blancos eran míos. Me acuerdo que... Yo, Emily, se los fue de todo. Yo tenía que ser la mejor. O sea, en todo lo que juguéramos, yo tenía que ser la mera mera. O sea, la millonaria. Los cobraba. O sea, literal pasaba porque Kaki tenía como su casa y se llevaba lo que más le gustara. O sea, yo cobraba por existir, por respirar. Ay, qué padre. Qué padre era antes. ¿Y su bebé? Ay, vean. Mis casitas estaban bien bonitas. Y eso son pocos juguetes, pero teníamos un churro juguetes. La vi en tiempos de crisis. Ay, yo de princesita. Mira, yo estaba... Es que tenía como yo diseñando ahí. ¡No! Me compré un iPad y aprendí a usar efectos que tenía. Como aplicaciones. Pues es que tú digas que aprendí. A ver, luces. Y aparte tenía como una de las... ¡Ay, no! ¡Qué f***! Y imagina así que se te aparece el bocado. Que se te aparece. Es que eso en la noche. Ay, con la calidad. Y mis ojos en el espejo. Ay, no. Y eso que ya estaba... Yo era muy estéril. Era una niña muy estéril. Un par de las piedras ahí. Sintiendo como el rey león aquí. No. Ahorita fue mi tiempo así de... Todos tuvimos un tiempo de rétrica o B612. No, no todos. Bueno, Emelina, porque no sabía la tecnología. Esa fue en otra boda. De otra tía. De la cara de él. Estaba emocionada. Invítanme a una boda. Hace mucho que no voy. Ay, esa fue nuestra confirmación. Y nuestra primera comunión. Y yo, ¿qué es esto? Porque yo, ¿qué se supone que se guarde? Era para guardar tus tesoros. Uy. Y me limpó a la... No, ¿por qué usaba filtro? Vean, me hizo. Parece que te la mía una vaca. Antes que me peinaba. Era cuando mi mozzi me hacía la corruxita. Ay, qué bonita es esta pierna. Esa no es la pierna. No, bueno, muchísimas cosas. Todas son iguales. Todas son iguales. Todas son iguales. Esa era mejor para mí. Aquí me jodaba. Ay, no. Los lectores. Hostia. Y yo. A punto de meterme en una alberca. Estaba bien flaquita. Qué pierdo. Ay, estábamos comiendo sushi. Sushi dates. Me acuerdo que había muchos motociclistas. Y mi mamá me dijo, ponte para una foto. Y yo, va. Y ahí sale. Ay, ve qué bonita. Esa es de diablo. Por eso me estoy volando. Diablo. Y por las cuernas que me puso mi ex. Enterrada en la arena. Vean, esa vez fuimos a la playa y estábamos en el hotel y en un pasillo. Me tomaba fotos como señora. Ay, me acuerdo de ese club. ¿Qué era el club para niños? ¿Por qué hicimos esa pulsera? Porque hicimos pulserita. Uf. De hilo. Yo me acuerdo que es igual esa pulsera. La pulsera y todavía la tengo. Son conversaciones con el primer niño que me gustó. Vean. Dice que adiós. Adiós con emojis. Desesperada. Adiós. Qué peor. Qué peor. ¿Y qué haces? Viendo tele. Y tú. Ya. Haciendo la bufanta. Todavía no la acabó. Ja, ja. Qué peor. Otras fotos de rétrica. Esos colleres. Wow. Es como un brillo. ¿Por qué un brillo? Fotos estéticas. No soy yo. No sé qué me sentía. Esas fotos eran como estilo rockera de los noventa. No sé qué pensaba que insinuaba. Wow, esto. ¿Cómo se mueve ese peluchito? No sé. Tenía un nombre, estoy segura. Sí, todos tenían nombres. Y yo modo dormida. Ay, me le he dormido. Ay, me llevo los reyes bien felices. Ay, con nuestro primo amor. Y yo, adivinen. Siempre, o sea, siempre jugábamos a agarrar todas las cosas que tuviéramos como de gorros, de moños, así. No las poníamos en la cabeza así. Y nos daba risa. Uf. Uf. Y ahí se agarraron almohadazos. Nada más. Y mis fotos con el espejo. Las fotos que tenía. ¿De verdad te ven siempre tener unas fotos? Es muy extra. Ah, luego también iba a gimnasia, entonces me sentía gimnasta. Ay, hice una foto muy chiquita. Ay, qué bonito. Ay, Navidad. Uf, ahí. Nos llevaban siempre al zoológico. A todos mis primitos. Vean, ahí estoy yo y Emily. Íbamos de Twins. Bueno. La playera, la playera. Siempre nos vestían igualitos. Vean, les digo que nos vestían así. Goals. Aesthetic. Es más oscura la foto. Y íbamos a vender el globo a los reyes magos. Ay, qué tiernas. Me acuerdo que me encantaba esa chamarra. Y esa niña es Aesthetic. Me acuerdo que jugaba a mis 15. Voy con la serie de mis 15. Ay. Antes parecía que Emily y yo nos llevábamos más edad. Bueno, ahora todavía un poco. Pero siempre nos hemos llevado un año, obviamente. Y antes Emily se veía mucho más chiquita que yo. Mis trencitas. Él es africana, Amanda. ¿Dónde se están haciendo? Es mi hermano y mi ex mejor amiga. Y yo salgo ahí comiendo. Cuando se usó Snapchat, creo que fue peor que réplica. Porque vean, chonguito. Qué pedo, Camilo. Hola. Ahí son los videos. Qué pedo. Tenemos que ver todo. ¡No! A ver. Me atrapa. Me atrapa la cabeza con el lado. Le gusta escuchar música y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y no podía dejar a su grabadora. Aquí está. Ella está en la mata. Presentando a la película. Ay, otra vez. Creo que es en esa de Emily. Hola. Yo me llamo Boo. Es Emily. Me llamo Caramel. Caramel. Me llamo Caramel. Porque es en inglés. Bueno, me acuerdan así de jugar. No sé. ¿Qué puedes? Para empezar, dime cómo te llamas. Pupi. Y tú... Pupi. Qué horror. Te lo traigo. Emi. 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 No sé. ¿Qué otro idioma? Tenemos un desmadre. Comita rápido. Tú no tienes que ofregarme. No, tú no eres mi jefa. ¿Qué? No, tú no eres mi jefa. ¿El guión? chingar eres una nana eres una nana porque yo tengo que grabar cuando estés cambiando porque tú me tienes que grabar tú me tienes que grabar ponía siempre a todos mis primos los organizaba cuando era el día de las madres, el día del padre y les ponía a hacer cosas ahí grabé, estaba un burro comiéndose un elote y esa chica se da 9 es Abraham Mateo esa soy yo que buenos pasos ay mi primito creo que estábamos ensayando como con una coreografía que era vamos a bailar 1, 2, 3, 4, 5, 6 que horror tenía muchos fotos no, de mis primitos tengo miles de fotos literal no, no, no Emily llévanos al lugar rápido rápido como un perro Emily bailando es que creo que el juego era de que tú corrieras no, tú tenías que mover sí, espero si no si no, estarías loca y arriba está la cosita esa ¿qué fue eso? me tomó un vaso y le puse sal seguro eso lo sacó de mi amiga así sí, 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 se ve la sal sí, se ve la sal y le tomo y yo cumpliendo retos ay mi primera musica ay mi primer musica ay me estábamos y me besitos yo con un caballo así y yo desde siempre cuidando al ganado cuidando al ganado cuidando al ganado ay estábamos y yo mis dientes sí, sí, de por fin ay no uy ay ahí se les llevaron un museo no me acuerdo de qué era la exhibición no me acuerdo de qué pero no se desfrazaron eran como eran de griegos y yo qué qué cara fue con un tierno Emily estaba bien tierna bueno muy bien ay esa foto sí sí me acuerdo está muy bonita y yo la pose sacando la panza ay esas chanclas me acuerdo mucho de ellas tu cara de enojada Emily siempre ha enfiado la vida yo estoy enojada en todas las cosas sí, en todas en todas ah bueno es que estamos vivas a mí así yo siempre de modelo yo siempre fui yo siempre fui la artista que les digo ay todo más de tierna tengo que admitir que está muy bonita ay ese competido ay ese peinado del fin ay estéril ese lugar te me gustaba mucho y sí tú con un delfín mamá lo quemó o sea no lo quemó lo quemó con la secadora y está todo rasposo ¿y yo con el sol? por favor hagamos una rica hora no ¿qué es eso? y mis colmillos ay qué bonita qué bonita ay yo parece que sí nos queríamos no el olor raro de ahí esa foto ay qué feo ¿cuánto juguetes en un mismo? no yo creo que la dimos ajá sí, sí, sí ay yo cancún antes del sargazo y esa chica con una pica de fresa ay no como una pica de fresa que es mi hermana mi hermana mi abuela no sufría mis trases ahí está mi primo ay una zanahoria de zanahoria qué feo mejor ronaba emily llorando ¿por qué te lavas? no sé pero no son en un parque de Santa Claus ay ella y cinder qué bonita uy mi primer año cumpleaños de terresita fresita en la Claus y esa niña ya se quería pegar y aquí como que ajá y está ok interesante momento ay no aquí está emily estaba muy bonita de ver de ver de ver hola hola es el super sea no 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 qué es eso qué es eso qué es eso qué es eso es todo por hoy chicos nos vimos en el video suscríbanse déjenme en los comentarios cualquier cosa que quieran dejar y ya si les gustó una parte 2 o algo así díganlo igual en los comentarios déjenme si ya se les gustó llevar por acá y en la descripción también les dejo el canal mío y el canal de mi hermana es el más chido los amamos bye